Pero nunca he cruzado algo que yo digo, una vaca. ¿Nunca has visto un toro? No, perdón. No, 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 de verdad, uno ya, yo estoy muy concentrada en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de una política seria, una política diáfana, y una política diferente. Cuando yo te digo que mi campaña, que yo lo había dicho, que mi campaña salía mucho más barata, es porque creo que se ha prostituido un poco a la población haciendo política. A veces me dicen, suelta algo ahí, dame algo, dame algo, entonces le digo, no, yo no doy dinero, yo no doy dinero, yo vengo a trabajar por ti, yo te ofrezco crearte un mejor país con oportunidades, que tú puedas prepararte, te apoyo, te cuido si estás enfermo, pero no doy dinero. Yo creo, de verdad, Anderson Javier, yo creo en la dignidad de las personas, y yo creo que las personas no tienen precio. Usted no la puede comprar, ni puede comprar su voto. Entonces yo quisiera que el Señor me permitiera, así con esa forma de ser, que yo pudiese llegar a la presidencia para que volvamos a hacer una buena política. La actividad política es linda, y hay cantidad, miles y miles de líderes que son serios, honestos, íntegros, y esos son de los que yo me he acompañado también. Por eso yo me siento tan feliz, confiada y segura de que estamos haciéndolo bien, que estamos en el camino correcto, y que estamos, digamos, llamados a crear el verdadero cambio, y no solo desde la gestión pública, desde la gestión gubernamental, administrativa, sino también desde el ejercicio de la política. Mire, nosotros en términos reales estamos contentos con tu madre, un vientre bendito que te trajo. Amén, gracias. Usted nació un primero de mayo, ¿no? Un día del trabajo. Sí, primero de mayo, hace 50 y algo. El año de la revolución. Sí, no, 65. La mujer es de que no dicen la edad, pero... No, usted puede decir que tiene... Yo lo digo todo. No, no, usted puede decir que tiene... Está enterita, dice la gente. Sí, no, no, está dura, está entera. Y agradecemos, de verdad que sí, a tu padre y a tu madre y que... Gracias, gracias. De hecho, nosotros, sacarte tanto provecho y lo que falta, aún todavía, porque existe Margarita por mucho tiempo. Esperemos que sí, que haya una Margarita Cedeño por mucho tiempo, una hija de Luis Cedeño y nieta de María Matos. A mí, a mí. A la gente de Santiago, ¿usted va a estar aquí mañana también? Lejos completo. Mañana voy a estar aquí día completo, tengo una agenda bastante intensa y estaré moviéndome en las diferentes, sí, barrios y localidades del país, de la provincia, de mi provincia. Iré hasta Villa González. ¿Hasta Villa González? Sí, claro que sí, vamos para allá. Allá que le guarden su poquito de tabalco. Muy bien. Vengan, vengan muchachos, vengan, adelante por favor. Ok, yo, bueno, yo como representación junto a mis compañeros de lo que es la juventud dominicana dentro de esta plataforma llamada Buena Noche, estamos súper contentos y orgullosos por la presencia. Y con su permiso, y con el de usted también, me voy a sentar. Ah, pero claro, muy bien. Y algo que ha representado. Se me pega algo de juventud. Sí, ¿verdad? Y a mí algo de su gracia y su chispa que es muy especial. Nosotros como juventud nos hemos dado cuenta que usted es una de las candidatas a la presidencia de la República Dominicana en el periodo 2024, que tiene una cercanía muy especial incluso a través de las redes sociales. Y yo hoy, señores, me tomé el atrevimiento y la osadía de hacer un stalkeo de manera genérica en su Instagram. Y veo que uno de los objetivos principales de su periodo, si llega a ser presidenta de la República Dominicana, es justamente crear historia en nuestro país. Entonces, con su permiso, me gustaría saber cuál es la historia que usted quiere dejar impuesta en la República Dominicana. Generar inclusión y reducir la desigualdad en la República Dominicana. Y por supuesto, historia también implica ser la primera mujer presidenta de la República Dominicana. Y cuando una mujer llega, llegamos todos y todas. Y donde hay mujeres empoderadas, las sociedades progresan. Así es que el legado va a ser este, progreso, inclusión y desarrollo. Y donde la juventud va a tener un puesto muy importante. Pero claro, claro. Unas rosas para una margarita, pero todavía me falta algo. Qué bello, gracias. ¿Usted me da el permiso? Muy lindo. Sí, usted también. A mí me gustaría y hacer, dentro de mis sueños, bailar con usted una musiquita. Ah, bueno. Porque usted es una mujer que sabe bailar. Un merenguito. Un merenguito, sí. Porque yo no bailo bolero, ¿no? No, lo que sea. Vamos a pararnos. Merengues. Y vamos a bailar. Ok. ¿Acá? Sí, déjeme ponerla que se vean, que están muy lindas. Ay, Dios mío. La orden. ¿Y qué vamos a bailar? Vamos a ver. Lo que pongamos a ver. Yo canto también. Sí, también. Si tú quieres. Vamos a ver, depende. ¿Usted canta? Bueno, yo intento. No, pero vamos a cantar. Yo ahora intento. Vamos a cantar un poquito. Vamos a ver. ¿Qué canción a usted le gusta? Arranquen. ¿Y un merengue? Lo que usted quiera. Hoy, Buenas Noches, está dedicado a las mujeres 360. Ustedes están hablando y yo estoy mirando cómo una mujer inteligente puede amarrar hasta con el color lo que pueda ser su bice o lo que pueda ser la otra parte. Le queda muy linda su ropa. Su bice está bella. Ese color, ese color está adaptado a lo que usted quiera. Sí, bueno, esto es esperanza. Y ese es el color que siempre he utilizado. En el despacho, sí, en el despacho los uniformes eran verdes. Era este color, era este color. Y luego los polochés de Progresando con solidaridad del personal, tanto voluntario como remunerado, también era verde. O sea que el verde lo que ha hecho es que, sí, el verde lo que ha hecho es que se ha expandido y creo que ha sido, pues, también una premonición de lo que es esta candidatura. Perfecto. Que lindo ver de esperanza. La musiquita y el... Vamos. Gracias. Margarita Celana, todos nosotros. Música Y seguramente, caramba, voy a quedar mal, si yo como género lloro, por ti voy a llorar menos. ¿Cómo es Nicole? 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 Buenas noches, esta noche yo vengo siendo… Gracias, gracias. Buenas noches. Ay, muy bien, qué lindos colores. Mira qué belleza. Gracias, le gusta, hacemos una combinación perfecta. Mira, mira. No, pero no tengan paño de… Pero hay más morado. Fíjense que hay más morado que el verde, porque ella es más alta. Sí, un poquito. Sí, está más grande. Y si mi garbana quiere, para que no se quede fuera, si mi garbana quiere, para que no se quede fuera, yo vengo como este blanco. Perdón. Ah, no, 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 pero tú estás, señores, la diosidencia, señores, miren, miren. Y el dorado fiesta, o sea que esto es celebrando ya la integración. Es cogencia de Margarita. Así es. Señora Margarita, miren, nosotros de parte de la producción le trajimos estas tacitas, personalizadas, para que disfrute de su cafecito en la mañana y piense en nosotros. Claro, siempre. Por otro lado, yo le traigo un regalo personal. Este sombrero que ven acá… Bello, precioso también. Perteneció a una mujer que significó muchísimo para mí. Una mujer que en las últimas pláticas e interesantes que tuve con ella, veía el televisor y la veía a usted. Era mi abuela. Ay, Dios mío. Y ella decía, esa va a ser la próxima presidenta de la República Dominicana. Ay, qué bello. La admiraba muchísimo. Yo sé que usted ama los sombreros y para mí es muy significativo que lo tenga. Yo sé y también este sombrero es la muestra del apoyo y el compromiso que tenemos las mujeres, la sociedad femenina de República Dominicana apoyándola y yo sé que va a ser una digna representación. Y hacer el compromiso fiel con nosotros y toda la ciudadanía. Espero que lo disfrute. Gracias. Es muy significativo para mí y yo sé que estará en buenas manos. Qué bella. Para mí también. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Alejandrina. Alejandrina. Pues para mí también. Este es un compromiso con los adultos mayores. En nombre de doña Alejandrina. Y ya vas a ver que Dios mediante para… Qué linda. Para ese desfile que se hace en el malecón el 16 de agosto del 2024 en la toma de posesión, con el permiso del pueblo, que a algunos no les gusta que yo use el sombrero, pero al menos por doña Alejandrina lo voy a utilizar al menos en la primera media hora. Amén. Amén. Bueno, eso demuestra que los hombres nos quitamos el sombrero frente a Margarita. Adelante, Jengarlos. Gracias. Gracias, mi corazón. Qué lindo gesto. Gracias. Lo valoro enormemente. Ah, pero aquí se puede venir. Claro. Pero hay que volver. No, pero es la primera vez. Ah, nada más. Bueno, quise traerle una orquídea para una margarita. Sí, lindo. Me encantan. Esta es mi flor favorita. Ay, qué bueno, qué bueno. Gracias, muchas gracias. A nombre del señor Nelson Javier y a nombre de toda la producción, a nombre de todos los que estás allá en Estados Unidos, Puerto Rico, y por qué no aquí en República Dominicana, decirle lo contento y lo agradable que nos sentimos con su presencia aquí en Buena Noche. Gracias, gracias. Yo mucho más, mucho más feliz. Sí, bueno, aquí está también reflejado lo que es ese morado con la esperanza. Sí. Con la esperanza de que el pueblo dominicano vuelva a comer seguro. Amén. De que el pueblo dominicano vuelva a tener paz, de que vuelva a tener progreso, y de que vuelva a renacer la alegría, la esperanza y la motivación de trabajar y de seguir echando hacia adelante. El pueblo dominicano es un pueblo trabajador, es un pueblo creativo y es un pueblo solidario. En estos momentos ha perdido un poco todas esas características y valores porque se siente desesperado. Se siente totalmente desesperanzado, pero con Margarita volverá. La esperanza, la alegría y la felicidad a la República Dominicana. Permíteme ayudarle. Muchas gracias, mi corazón. Muchas gracias. Permíteme agradecerle a tu equipo de trabajo y a dirigentes y amigos de Santiago que están compañeros de paso a paso para ustedes. Sí, gracias, gracias. Un aplauso, muchas gracias. La verdad que sí, no se nos orgullece. Lo único es que yo como productor, no sé, si puedo invitar a los demás candidatos porque el personal entero se me ha bendido. El personal entero sí que lo pasó, Margot. Ah, qué bello, que yo te bendiga. Gracias, Mel. Igual a ti, que papá Dios te siga prosperando grandemente y que bueno, con este super equipo que te acompaña, pues también que sigamos viendo grandes cosas y buenas para nuestro país. Muy bien, seguimos acá en el estudio. Gracias, gracias, gracias. Y Francisco puede cantarnos a nosotros que está aquí en el grupo de... Margarita, Cedeño Margarita, te queremos Margarita, Cedeño Margarita con el pueblo. Margarita, Cedeño Margarita, te queremos Margarita, Cedeño Margarita con el pueblo. Margarita, Cedeño Margarita, Cedeño Margarita con el pueblo.